Aquí iniciamos con el ritmo y el sabor que nos dice, así Tocale con sabor, oí con sonido pasión latino Iniciamos Escucha que sabor Ahora mi compadrito, DJ Real Juventud Escucha que sabor Échale con sabor Iniciamos Se llama La cumbia de los candellos Iniciamos Échale con sabor Hoy desde la radio Pío Manía Radio Hoy en vivo a todo color El conquistador Sonido pasión latino Venga Y sonidos Desde La conchita del sabor 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 Dice Échale con sabor Sabor Ahí se paran hoy Antonio Sí señor Sí señor Iniciamos Hoy confía Sonido Pasión latino Échale con sabor Dice Lismo Sabor Dice Mádenle un saludo Dice Para quien Sabor Toda la gente Hoy nos acompaña Sintesizador A la dueña de mi vida De corazón Dice Rosemary Dice que la amo mucho De parte de esto Con mucho Amor Venga sabor Escucha la cumbia La perrota Pasión latino Así estamos iniciando Hoy en vivo a todo color Dice ya presente Todos los niños Balos Balotes El famoso Spooky Lágrima Pasionazo Perrón De putazo Pasión latino Sonido Ya llegó mi compadrito Sonido Sonido Adicción Ajá Echale con sabor Dice Saludo para El Cone Y el Fox A esa Acaxingo Estado de México Lo dice Jesús A ese saludo Solo van música Oye con sonido Pasión latino Escucha que sabor Dice la gente Soy Atla Niños Balos Balos Dice S 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 Destruyen Y a presentes Son Pasionazo Perrón De putazo Pasión latino Otro cachito Otro cachete Esto si me gusta Oye que sabor Escucha la cumbia Perrón Ahí está para Abraham Isabel Saludo cordial Tienen los saludos Dice en la calle Dice me encontré Un vagabundo Y me dijo Se pasó el latino Es el número uno Los ángeles de la noche Rigo Iván Adán Dice San Juan Benaxingo Siempre con quien Sello Perrón Pasión latino Salud Mi baile Mi compadre Sonido 9-2 La clave Del sabor Siempre con sonido Pasión latino Ya llegó Publicidades Vanidosas Si señor Pasionazo Perrón Dice saludos Sonido Pasión latino Gracias Bailamos Chiquita Cuando quieras Chiquito Pasión latino Así estamos iniciando Con mucho sabor Hoy en vivo A todo color Desde la pillomanía Radio Si señor Dice Eres el más chingón De las cabinas Lo dicen Los ahijadotes Es buqui Es el cruz Pasionazo Perrón De putazo Pasión latino Oye la cunga Perrón Niños malos Ya llegamos Dice Yoyatla De Juárez Presente Si señor Dice saludos Sonido Pasión latino Gracias Licenciado Sonido Adicción Salud Salud